A ver si van mientras va o no, os cuento que he hecho reformas, ¿qué tal estáis? Locos, de a nada, guapísimos, bellísimos, aquí estamos en un nuevo capítulo, parece que ya está, sí, vale, ya está, ahí está, el sonido quiere decir que ya está en funcionamiento. Y unimos al siguiente episodio, después del tercero, creo que hasta el cuarto, bueno, estamos aquí en mi casa, esto no me ha puesto nada más, bueno, porque ya hemos acabado el castillo, voy a enseñaros las cosas, y ahora vamos a por ello, voy a intentar, bueno, de igual a cuanto hable, porque en rayas, espero que se me oiga, no como en el anterior capítulo, que casi no se le oye a Bitoko. Y eso no sé por qué, será porque va a coger pernal, que tal, con todo esto que tengo aquí, vale, y voy a quitar esta pala, y me voy a poner esta total, ahí está, o sea, pongo la pala aquí, a lo mejor, a ver. Vale. O al revés. A ver si sacamos a Beto en pernal. A ver si sacamos a Beto en pernal, o rompemos la pala, una de dos. Y aquí quiero deciros que tengo dos poderes, que es velocidad y fuerza 2. Vecidad por este azucarillo, y a fuerza por la espada. Venga, a ver si sacamos a Beto en pernal. No, no sé. A ver cuándo se ha cogido en total. Un poco sé de ser. Así puedo partir la pala y ya está. Quiere decir que todo esto que estoy haciendo es un problema, vale. Tratado que veáis un vídeo, no podéis realmente saberlo, aunque lo veáis. Vale. Yo creo que vamos a guardar. 7, bueno, no está mal. No está nada mal. Va, voy a dejar ahí tocar la roca porque no me va a servir para nada. Voy a bajar aquí el pernal, quizás, sí. Vale, os enseño cosas. Luego tenemos que mover toda la chisme de pesca por aquí. Aunque tendremos que construir algo con la remisca. Os enseño. Esto lo voy a dejar aquí. Vale. O bueno, o eso con estas cosas. Total, si me va a dar la... esto. Va a comer patadas. Ya. Os cuento. Ya terminé todo el castillo. Y creo que en el anterior capítulo que grabé con mi toco que tampoco se lo veía. Pues... Pues eso. Terminé el castillo. Os enseño un poco todo. Esto está muy bonito. Esto. Mirad. Qué guapo. He puesto eso para decorar. Vale. ¿Qué más hay? Bueno, están estas torres. Las torres se definen por esto. Esta es la puerta de salida. Casi se sale. No se vuelve a entrar. Es antifánico, ¿vale? Yo solo puedo partirla ahora. Y... Y ahora sí. Ni eso porque tendría que rodearla. Que va a quedar gripe. Y son castos. Vale. Y arriba... Tengo para un huerto. ¿Y un huerto? Sí, sí, sí. Un huerto y todo. Que bueno, tendré que decorar. Porque no está decorado ni nada. Y... ¿Veis? Voy aquí a poner mi huerto. Y a decorarlo sí un poco. Para que quede bonito. ¿Veis? Todas las torres están muy bonitas. Todo. Esto lo decoraré de alguna manera. Con piedra o yo que sé. No sé exactamente. Pero te decoraré. O sea, me está quedando genial. O sea, creo que es la cosa que más me he currado en todo el Minecraft. ¿Y esto qué es? Bueno. Os lo enseñaré. Aunque tampoco se tendría que hacerlo. Y diréis... Oh, ¿y esta palanca? Pues sí, amigos. Como ahora soy parte del sol negro. La cosa es que, claro. Diréis... Oh, pero no me podéis bajar. Es que yo solo puedo romper esto ya que soy de este castillo. Yo soy el que he hecho este castillo. No cerréis esto si vais por aquí. Porque es que, claro. Si cerráis y lo rompéis... Bueno. Yo solo puedo abrir eso. Ni siquiera... Ni toco podría. Porque en teoría sería ilegal. Y eso es donde vamos a poner lo de eso negro. Pero yo... Esto lo he hecho yo. Todo. Yo solo, ¿eh? Sin ayuda ni nada. Eso lo he puesto yo solo. Y todo el decorativo lo he hecho yo. Esto de alrededor. Que podría... Dejarlo sin esto. Sí, pero... Aseñate que él lo descubre. No tengo ni ganas. Vale. Y lo ponemos... Igual. Tal que así. Y así. No quiero... O sea... Ningún error. Bitoko. En caso de que entre, claro. Esto ya se lo enseñaré a Bitoko. Pero claro. Ni siquiera a Bitoko lo sabría que viera este vídeo. ¿Entendéis? El... El dilema. Bitoko no ha estado y no va a entrar hasta dentro de mucho. En el son negro estamos yo. Jessica y Bitoko. Ahí no hay nadie más de momento. Ocurrió una raid. No hace mucho. En el que tuvimos que matar a Vladimir. Pero... Ha vuelto. De alguna manera ha vuelto. Creo que está por aquí. Entonces vigilo que está por aquí porque... Ya ahí está. Vladimir. Quiero. Guapo. Está reformado. ¿Veis? Mira. No ataca. Mira. ¿Ves? No ataca. Y oigo una araña y no sé de dónde viene. Pero bueno. Voy a dejarme. ¿Qué pasa? ¿Sarinilla? No esperad a hacernos Sarinilla. Estamos en The Witcher. Tiene que poder grabar The Witcher. Pero... Es que... Sí, 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 grabarlo, ¿no? Me estoy muriendo de hambre. Bueno, vamos a dormir. Ya sabéis dónde está mi... Cuared, etcétera, que no es tan secreta porque ya conoce todo el mundo. Ya conoce Ani porque se te transportó. Cosa que diría ser legal. Pero no. Es que ya sabéis que... Es que los Sarmines se pasan todo por el culo. La casa de Bitoko ya la habéis visto. ¿Qué es esa? Es muy bonita. Más que... Todas. Incluso la de Ani. La de ahora. Porque la antigua... La otra. Esta es la nueva. Está interesante. Aunque tiene las puertas abiertas. No sé por qué. De manera legal. O sea, no sé si siquiera... Bueno. O sea, en teoría estaba abierto. Oh, qué bonito. Oh, qué guapo. Oh. 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 Y poder podrías robar. O que te haría las puertas están abiertas, tío. Chris, cierra las puertas, coño. La casa de Miles, que es... ¿Cuál es la casa de Miles? Creo que es... Esta de aquí... No. Esta no. Es esta. Esta es la casa de Miles. Es que es súper pequeña. Yo me pregunto más... ¿Cómo vive? Vale. Eh... ¿Quién más? Me va a enseñar a la casa de Ani. Esta. Que ahora está en venta. Lo pone aquí. Casa en venta. ¿Ves? Precio. Dos stacks de diamante. Hablar con Ani. ¿Ves? Y debajo estaban los... Pues estos. Voy a partir estas puertas. A ver si se parten de una santa vez. Porque es que... Y los poderes los he conseguido con la espada y la... Y el azúcar. Si se lo tengo en el inventario normal aquí. No se me baja la gracia. Pero no. Aquí no. Aquí puedo tenerlo. Así que mejor que mejor. Tengo este arco y este arco. Este arco lo voy a gastar más que este. Porque este está normalísimo. Y lo voy a utilizar los dos. Porque tienen infinidad. Así que me da igual. Este hay un zorro. Ah. Unos zorros. Son muy... Mira cuántos gatos hay aquí. Es que... Dominan aquí los gatos. Esto diréis... Ah, pero es que a lo mejor lo tenéis en nivel fácil. No, 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 no. Mira, espérate. Dificultad. Difícil. ¿Eh? Para que sepáis que no andamos con tonterías. Voy a comer antes estas cosas. Voy. El arco no. Ah, bien. Pero... Pero, ¿quieres comerlas? Es que estas no son como las patatas. Bueno. Voy a enseñaros... Algo... Que está... Más allá... De estos valles. Pero... Que no sé si sigue estando. Porque creo que no tengo ni idea. Lo llevamos a Kandemore y yo. Para las raids. Era un aldeano. Que hicimos con raíles. ¿Veis esa casa de allí? Que parece... De todas esas cosas de lava. No sé qué cojones es. Si alguien me puede decir que me lo diga por los comentarios. Es que han aparecido de la nada en un momento. Bueno. No son preocupantes porque no... Me han destrozado nada. Ni han roto nada. Así que... Bueno. Ya... No se me ocuparán. La cosa es que no sé si sigue estando. Por cierto, tengo reparación, ¿eh? Eh, eh, eh. El pico más guapo del mundo. Va. A ver. Es que no está. Es que yo creo que ha muerto. Tendremos que llevar a otro. Porque es que no... No le veo. Voy a tener que romperle la puerta y todo. Es que... 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 O hacerle una muralla por aquí. Que se va. Que no se va. Porque es que mi... 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 La sartora. Chicos. Esto no es normal. Esto... No es normal. Es que esto... Esto es más bien anormal. Es que te tiras desde aquí y te mueres. No sé dónde está el aldeano. Que pusimos aquí. Bueno. Si alguien lo encuentra... Buscamos aldeano. Ja, ja. Vale. No sé cómo lo haces. No sé cómo lo haces. Pero bueno. Bueno. A veces me sale. A veces no. Vale. O sea... Yo es cierto. Que es que... Tampoco es que sea súper bueno. Tengo un nivel vendido, ¿no? Y... Bueno. No estén mal. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que quería hacer? Mejor dicho. Podría llevar un aldeano... No. No. Se enseñaría la casa de Akande. Pero la cosa es que no sé si tiene un bloque o no. En su casa. Porque a veces lo cierra la parte y solo puede entrar él. Claro. Porque... A ver. No lo tiene cerrado. Pero lo que tiene cerrado es la puerta del Nether. Ya que está en el 666. En el infierno. Bueno. No quiero encerrarme de nuevo. Porque una vez fui a ver la casa de Akande. Y no sabía que había puesto un bloquecito con tristón y demás. Y al paso podemos ir al Nether. Pero no sé. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Irse ahora. ¿Qué cojones? ¿Por qué han puesto esto? Vale. Cosas de... Vamos rápido igualmente. Así que bueno. Si querés vamos un poco a la mitad. Vamos un poco más rápido. Había también por aquí. No sé si era por aquí. Era por aquí. Una cosa que estaba haciendo Miles. Que era aquí. Pero no hay nada parece ser. No. Solo está ese cofre. Que tampoco hay nada. Hay dos slime y poca cosa más. Bueno. Si en caso de... Que haga algo más. Bueno. Os lo enseñaré. Me parece que está en el proyecto. Va. Por aquí era. Sí. No sé qué hay en otros pasillos. No me he puesto a investigar. Pero tendría que hacerlo. Porque soy Leralo. Trabajo también para Sol Negro. Bueno. Soy de Sol Negro. Junto con Pitoco. Pero... Me entendéis. No sé dónde cojones va ese pasillo. Pero hay hielo. Cosa que es un poco... Raro. En el infierno. LOL. ¿No? Ha abierto aquí algo. ¿Qué cosas? Bueno. Cosas muy curiosas. En realidad está aquí. Está bastante cerca. Vale. Vamos a ver. Y como sabía yo. Que estaba... Cerrado. Ha ido al Nether. La... Sí. Es que sí no me queda tratado. Vale. ¿Ves? Esto es lo que había puesto Kander. Y como no podemos pasar. Aparte de estar comiendo ese segurata y roleando. Vale. Sí que se puede. Porque haces así. Y haces así. Pero a ver. Roleando en teoría no se puede. Porque... A ver. Es que si no me quedo hackeado. Vale. Hagamos como que nada hubiera sucedido. Vale. Y nos vamos. Porque en teoría no podemos entrar, ¿eh? Como no quiero quedarme encerrado allí. Como no quiero quedarme encerrado allí. Pues vale. Vamos a investigar. Ya de paso. ¿Qué hay por aquí? No sé qué hay. Hay un túnel de... Es que... O sea, hacer túneles rectos. Es que... Madre mía. Esto parece... Ah, vale. Da el mismo... Da el mismo sitio. Vale. Interesante. ¿Y aquí? Opale. Y por aquí. Hay un... Hay un... ¿Vale? ¿Sabe a qué? Una mía, hablando del rey de Roma Buenas tardes, señor Gracias, sería ¿He sentado en mi casa? Sería el asiento, ¿por qué será? No, aquí no hay nada, ¿no? Bueno, voy atrás a dar toda la parte de... Por cierto, tengo una caña con reparación Toda la parte de la caña, de la cosa de pesca Una vez hecho, pues... Una vez hecho Pues... Una vez hecho de eso Pues yo creo que voy a decirle a Kande Que me ayude a traer a otro aleano Porque creo que ha muerto Vale, vamos a dormir Z, Z, Z Y no sé por qué ha salido, pero bueno Será para... Bien Porque sería así Vale ¿Qué podemos hacer? Eso, vamos a eso ¿Dónde está mi...? Esto Aquí está, necriaz El negro az Dijo que está full, pero bueno El hacha Es el hacha de necriaz Esto, bueno Me lo guardaré en caso Que se me rompa este Tengo que poner más libros Y esas cosas En la vacancia Vale Tengo... ¿Qué más tengo por aquí? No, no No tengo nada aquí Vale Tengo que trasladar todo esto Hay algo aquí Bueno Cosas que puse que no me servían Que mal Va hoy Pues... A mí me va bien Verá A mí me va bien Vale Voy a coger esto Esto Monturas Que no se juntan No No se juntan las monturas Eso no lo sabía Llego que más guardé por aquí Por algún invierno Es que creo que fue Porque estaba comprobando Si funcionaban los Los estos Vale Voy a guardar los Ya que sé A uno en su sitio Por cierto Esto queda muy bonito Pero es que casi no lo utilizo Bueno Ya conseguiré Más libros Vale Esto Aquí Eh... ¿Frascos? ¿Qué? ¿Frascos con agua? No me va a dar efecto ¿No? Vale Lo voy a guardar aquí Vale O sea, lo necesito Vale ¿Y el nautilus este? Vale Que guay También tengo Mapas en blanco Guapa May Guapa La marca más bonita del mundo Tengo que poner el... Vale Vale Es casi público Casi estoy por poner Abajo Abajo está el... Este Ah, si va a coger el... ¿Qué hago? Es que estoy tonto Claro que es que Como dejo cosas Y meto cosas A lo loco Es que no pienso No pienso No pienso, amigos No pienso Vale Esto Vale Ah, que me acuerde Como cojones se hacía Vale Voy a subir Total Ya, voy a coger Las caderas Ya, el paso Vale Eh, pero va Eh, que más Puedo coger Ah, claro Esto Que va a coger Vale Vale Y Tendría que poner Hay algo Va Voy a coger La valla No Va Eso Aquí se ha quedado Una corriente de aire Vale 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 Tengo la valla Vale Más o menos Vale Eh, que igual Eh, que igual Vale Pues ya está Vale 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 Ahí Ahí Venga Dos Ahí Ahí Vale 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 Pues ya está Esto lo voy a poner aquí Está aquí Y ahí está aquí Está aquí Ahí está aquí Vale Pues ya está Vale Pues ya está Vale Pues ya está Perfecto No tiene cisuras Ya 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 lo colocaré Bueno Acá no Debar muy bien Voy a hacer hueco Por aquí No sé si ponerlo Por aquí Esto Por aquí Esto Por aquí Yo que sé Vale Y cuál era De esto Esto Calla Esto Esto Había más Las escaleras Había más Ah sí No En el bloque musical Y había más No Va Pues Me iba a poner algo No te va muy bien JPG A ti Jaja Saludos Bueno Podría ir a construir Eso Necesito arenisca Para no dejarlo feo No sé por qué Tengo tanto oído Me sobra algo Eh Esto no me sirve Para nada Vale Voy a conseguir Arenisca Que creo que es A donde conseguirla No te va Muy bien El Juego JPG ¿Qué eres? Bueno Voy a coger Se quiere La El La El anisca Y se va Dentro de 5 4 3 2 1 Uff Ha durado más Ahora sé Cómo se siente Mais Jaja Pues sí Bueno Que sepáis que Alguien Ha quitado Otra vez Las piedras Había puesto De vez en cuando Piedras Papá Tiene que salir Por aquí De vez en cuando Y no La han quitado Joder Eh Que ¿Te acuerdas? Que pusimos Ah Eso es un zombie Momificado Voy a llamarles Momias Eh No sé quién me escribe En Twitter Eh Un aldeano Mmm Va Pues ahora no se lo pongo No puedo Vamos Eso es todo Lo que tienes No Zombies El desierto Que les entiende Vale Creo que por aquí Puedo conseguir A la misca No me habéis visto Y yo no os he visto Vale Yo no os ataco Si vosotros no me atacáis Vale ¿Todo bien? Yo 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 pon mi bien O sea O sea No Ahora mismo No quiero Los problemas Vale No me escucharán No me escucharán Vale No sé quién me escribía Por Twitter Pero bueno Ahora mismo No te ignoro No porque Me cagas mal Ni nada Eh No sé quién coño Me escribe Pero bueno Que a veces Me contacto con gente Hablo por Twitter Me paso muchas veces Por Twitter Es que Twitter es como Claro Como soy Ostras Menuda caída Vale Así que Hacemos un poco De medio Parfum Vale Y hago así Y eso Y ahora Sentamos Vale Con mucho cuidado Quitamos La parte de texto Esta de aquí Se ha unido ya No Esa Ha salido Vale Vale También Tengo una Oferta de trabajo Por donde vive A Kandemore ¿Sabéis? Muy Curioso No sé No sé si puedo decir Donde vive Aunque lo haya dicho En vídeos No soy tan Cabrón Como pueda decir Donde vive una persona Sin que lo haya dicho La otra persona Y fíjate que lo ha dicho Es que prefiero no decirlo Y dejarlo más público De lo que Aunque él tiene más Suscriptores a la que yo Bueno No será por el No spam que no hace XD O que no ha hecho XD Envidioso Un poco Todo digo De broma Poco es que Suban muchos vídeos O Interesantes Que sé Que es lo que tengo que contar O lo que tengo que hacer No puedo hacer Mejores vídeos Tampoco O mejor guión Ya tengo que meter Mis chistes Fíjate que me baso Muchas veces Incluso En algunas cosas De Dallas O de VEGETAFAQ De total Y un toque Incluso personal ¿Sabéis? Pongo aquí a hablar Como Vegetta Hey Muy buenas a todos Aquí Vegetta777 Bueno La verdad es que Me estoy Fumando Los Directos De Vegetta Pero como Como un Cosaco O sea Me parezco Aquí Fan ahora De Vegetta No de broma Tal vez que cae Bien A mi me cae Muy bien Incluso que no me gustaban Sus vídeos Me caía bien Incluso A pesar de no haber Sus vídeos Pues ahora me cae Mi estima bien Y me gustan sus vídeos No me entiendo Ni yo Ni mis gustos O sea Para que se veis Que cambio tanto De gustos Que no me gustaba El pimiento Antes Pero Ahora me gusta Uff Que me muero Me hago en una pared ¿Que te hago Ser un vaso de agua? No, no, no Me hago en una pared ¿Cómo es eso Posible? En Minecraft Cosas de Minecraft técnico Voy a coger más Adenisca ¿Por qué? Porque Porque lo digo yo No sé Que cojones Hacen Aquí los Un día me muero Vale Por aquí Es que La avaricia Rompe el saco Como dice Vegetta Y es que tiene razón Lo que es que tiene Es verdad Es verdad La avaricia Rompe el saco Pues eso No seamos Muy avariciosos Solo Vamos a llenar El Inventario entero Que está Vacío Aquí es un buen sitio Para conseguir Arenisca Fácilmente A veces Que Minecraft Tiene unos sonidos Bastante Terroríficos Que parecen De una Película de terror Y me he caído Por el karma Tío Vale El karma De no mirar Para abajo Es que Hay que mirar Por donde se anda Por eso No tenéis que estar Todo el rato Con el telefonillo Arriba y abajo Cuando vais Por la calle Vale Es que a veces Andáis como Putos borregos Es que no miráis Absolutamente nada Y os vais a caer Hacia una tubería Y os vais a matar Eso os digo yo Que a mí No me matan Porque Porque soy inmortal Y porque Soy un dios Coño O esa es mi regla Se veis que ayer No No Yo no El día dos Era el día De la marmota Somos aquí Adoradores De la marmota Aquí para atrás Si estaba pulsando La W Vale No caes caso No caes caso Cinco Bastante Arinisca Podría Rellenar más Venga Más Arinisca Para que luego No se diga Que falta Arinisca Pues bueno Aquí Tito Manuel Conlitz Cogiendo Arinisca Un poco aburrido Va a ser Es aquí Estar Cogiendo Arinisca Uno solo Es muy divertido Y Más práctico Cojarlo entre dos personas Pero Claro Es que tenéis En cuenta Que Acande Pues tiene Pues eso Un internet De mierda Como todos aquí Menos yo Que tengo un ordenador Más o menos bueno Y en así Está Como un moco lag Y tampoco Es que tenga el mejor Micrófono Ves Mio Es que Me da lag Y me mueve Ya está Yo creo Es que Me estoy Que Creo que Me estoy pasando Un poco Que parece Que estoy Haciendo No sé Como que voy a hacer Una Una casa Para Entera Para Una cosa De Ni Era Pues sí A lo mejor Otra vez me he caído Si es que Es que Es que Es que Es que Es que No me muero Porque No Porque No Porque No quiero Porque No quiero Morirme Va a Coger 64 Al menos Y así Lo tendré Justos Que soy Perfeccionista Hasta Padecer Venga Ya está Ya he acabado Ya 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 se paró Todavía siguen ahí Los Jopudas No A comer Vale 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 Por favor no me habéis visto si vosotros tampoco a mí no me habéis visto que voy a cambiar esto esto y yo me voy yo yo me voy sí sí puedo disparar esta línea no lo estoy ahora soy me va a dar uno a esta distancia no, yo me voy venga, esa vez sí, venga adiós hijos de puta bueno y a colocar ahí en esto va a decir ya que está o va de vuelta va a dar tiempo y todo a coger va a dar tiempo a coger esto la cosa es dónde ponerlo dónde lo pongo aquí, quizás a vista más o menos de todo yo creo que sí llega más o menos por aquí la cosa es hacerlo bien y que no quede mal da una vagancia da una puta vagancia en el que venga ya que el router estaba alejado y eso hacía que estuviera chungo no, lo voy a poner por aquí es que ya ves es que es lo malo que estoy construyendo es que doy puta pena vale más o menos no sé cuándo hay hasta aquí hasta aquí tampoco quiero que sea enorme y tampoco ¿dónde pongo la puerta? un, dos, un, dos ¿todo me corta? vale ya o rolando vale hasta que responde o no no tengo tiene que irme por una ventana venga y un, dos y así más o menos tampoco quiero que sea mucho porque es que tampoco quiero que sea muerto solo quiero ponerlo más o menos alto porque así más o menos se puede hacer poco parece que sí vale perfecto por cierto ¿sabes? algo del aldeano que dejamos en el mini sitio que hice es que no le veo pienso que o le han zombificado clicado y no está o le han matado o se han suicidado porque no le veo desde hace tiempo en el sitio que mirar por de noche si duerme no le digas que así que dice si se duerme sería ni idea no sé ni idea no creo que sea el sol negro porque encima yo soy del sol negro y eso ha sido el falso sol negro ni idea ni idea si todos los males se atribuye al sol negro y en realidad se ve de que queremos un poco de un poco de salseo un poco de salseo no viene mal vale y voy a poner que voy a poner aquí algunas 5 no sé si que tengo vale aunque podría ponerlo de cristal es hecho si lo voy a poner de cristal tengo cristal aquí no tengo cristal ahí tengo cristal creo que tenía cristal no veo cristal no veo cristal tío bueno no sé si es que no tengo no tengo cristal qué raro que tenía cristal no va bien se encuentra bien jpg vale no tengo lo metido porque no sé qué hace no 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 tengo más arena al menos antes que se paste toda voy a coger arena, no, arena, no, arena, no, y se puede descombo en esto, no, no, no es como la pajar, arena, 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 no, joder, pienso que está peor mi amigo, vale, ino se, el desorador de unir le pregunto si tiene o eso le cojo a alguien que está a teorías y legal pero bueno no no tiene nada de pasar es muy raro más no tiene casi nada aquí hay algo aquí tengo frisal no vale tengo 13 de cristal no sé no sé no creo que me den ni a coña y eso que bueno podría ponerlo por aquí así no queda mal no queda lo voy a poner ahí de momento aunque bueno en cristal no es una cosa muy segura vale y le voy a dejar la arenisca de toco y si tiene cristal se lo cojo ese que tiene más arenisca tienes aquí arenisca no sé no sé si si tiene tiene pues le voy a dejar aquí arenisca como regalo y voy a cogerle arena si tiene claro eso es muy importante panel de cristal no no eso no es lo que quiere no arena arena tío joder vito estás pobre tiene algo no voy a robarle nada solo uno de arena joder vito muy mal tío muy mal me has decepcionado muchísimo bueno además lo que quiere el sol negro es más bien un poco de guerrilla así pero no no somos terroristas no me has hecho ningún acto terrorista voy a ir ya que pasa ya que es por de noche a por ahí voy a ir a mi querido aldeano y a luego recojo arena no me veáis es que a lo mejor la han matado los los pilangers estos de mierda a ver si está durmiendo porque cada cuando es de noche los aldeanos duermen y además como si una campana vale es que la verdad es que no es muy seguro esta parte de aquí está en lo alto de una colina y demás es que no no está no está ni por de noche se ha matado desde el castillo cuántas vidas queda no lo puedo que da mucho pero a lo mejor repetidamente veces sí casi casi me cargo el sitio vale ya que estoy me voy a llevar la playa vale 24 estará bien yo creo no lo puedo estará bien eso tío ah 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 ah